No me importa lo que de mi se viene, usted se olvida que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera. Desde Carache, Estado Trujillo, y para toda Venezuela, aquí está, DJ Scarlet Talk, no juega papá. No juega papá. No juega papá. No juega papá. Yo solo sé que me paro. 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 Gracias.